Ya tenes ahí, loco Enchiladas y tostadas de... De cebrada, loco Corto, compo, corto Para hoy ¿hhh? ¿Cómo hay? Esto hasta acá voy yo Me la van a ganar No, 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 no No, 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 no Hay que hacer arriba, hay blocos Oh, por ahí Oh, mira, aquí hay un paquete, uy Cortalo, corto, ven Uy, no ha caído nadie ¿Qué haces? Es una... bar... dorada Un bar Un culero Un más culero, tú ¿Era? Vamos Vamos para acá, ¿no? Ya hemos comprado un... un UAB atrás, loco Una caja de balas, güey, no tengo balas, güey Bueno, tengo de su fusil nada más Y manos, loco, para que quede abajo sin disparos ¿Para qué dije? Succoo, don´t Ya, por favor Se cierran la ventana Carre la ventana ¿También es la caja de balas, güey? Acá pues no va a haber, güey Una caja de balas Esta que va a caja de balas ¿Estamos, qué culo? Vamos, ¿esculado? Fuera, ¿está? y no voy para allá no voy para allá ven aquí y pelearon este es brujo este es brujo este es brujo si güey están ahí dentro este es brujo ¿me entienden ahí? para que cambies otra vez no hasta el otro lado arriba arriba hasta el otro lado me encontré aquí me encontré aquí me encontré una caja de balas también aquí tenemos gente confirmando hostiles abajo arriba ahí está arriba abajo güey no sé güey abajo creo aventaron un señuelo güey no 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 Ahí están arriba Amba esta madre se me va a dar un chingo wey ¿Por qué? ¿Me van perdiendo o qué wey? Pero no sé quién aventó el señuelo wey El gas está cerrando, se relojó en la zona de la misma Ahí va, loco Ahí va, ahí va, ahí va, monta Ahí va Contra el rey Márcalos No veo, están por allá wey Ahí mataron a uno wey, allá va uno Muerto Ya están muertos todos wey, aquí están los cuerpos de esto wey Uy, se puede traer un chingo en la nave Ok, se puede traer un caja de placas Voy a comprar un nuevo avión Ok, se puede traer un nuevo avión ¡Más al menos! Vamos a ir... Vamos a ir a la vez Vamos a ir a la vez Vamos a ir a la vez Vamos, vamos, vamos Vamos pronto yo no voy a entrar en el radio UAV es bingo fuel, RTB for resupply Recones inbound UAV entering the AO Tiene uno He hecho correr UAV es bingo fuel, RTB for resupply Ya tome uno Está reventado este El ante Está ahí, está ahí, está ahí Supply box marked, secure the package ¿Por qué anda un Wade cerca, güey? No parece escucharlo Ahí viene el carroll Sí, ¿por qué anda un Wade cerca? ¡Enemy UAV, overhead! Me agancharon ¿No traes Gows? No, ¿tú sí? Yo sí Además, ahora que no lo uso Siempre lo sabes agarrando, güey Yo no lo agarre Ahí está él ¡Gracias! ¡Cicano me hagan! Ahí Secular Cómo Me dio Y qué Pmm, no sé Desde atrás gen Ven aquí y vuelves a la línea de frente, pero si pierdes, vas. ¡Vamos, solter! ¡Vamos a la puta! ¡Has dado un plato! ¡Está bien conmigo! ¡Suscríbete al motor! ¡Suscríbete al motor! ¡Suscríbete al motor! ¡Suscríbete al motor! ¿Dónde lo susscríbete al motor? ¿O sea, se ríe que susscríbete al motor? ¡Sí, sí, sí! ¡Por qué estás! ¡Suscríbete al motor! ¡No! ¡No se ríe que se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No, no, no! Ahí está fuera, ahí está fuera No, ok, voy por mis casas Vale, vale, vale ¿Dónde está el arma? Te lo llevaste, ¿eh? Allá va el otro Sí, me lleve uno a su canal ¿Dónde va? Allá, voy ¡Nos vemos el lucho! ¡Los ojos a los enemigos! ¡Los enemigos espacios! Vamos a ver, viene tormento No voy a ver, wey Chas, chas, chas Vamos a agarrar aquí arriba, wey En la tienda ¡No puede ser! a la verga wey que pedazo con ese mato marines es un mamado wey como me dio a kiwi no me se me sale su compa por atras me mandaba a tornarlo pero me dan esta puta arma culera a la verga acaba de agarrar el pinche el como se llama que habia un bounty hoy en la jarraba no 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 Adelante. 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 compa la raza pelona loco que te dice es el vallo la prueba corre el enemigo vallo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien o no? No ¿Está bien? No ¡Acaína! ¡No toma esta cuenta! ¡No han cortado! ¡Estamos en la vuelta! ¡No han cortado! ¡No lo hadó! ¡Está bien esta con la vuelta! ¡Están'll cocaremos! Aquí estamos ¡Oh bueno! ¿Dónde me llevo la vida? ¿O de qué todo? ¿Dónde me empezó? Me encanta yo mismo ¡Hola! ¡Me estoy metando, loco! El compito pelonche ¡Ay, güey! Todavía me sacó esta pinche puta Puta Mmm... Mames, a ver... A ver si cierro... ¡Hola! ¡Por puta, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Qué loco! A ver, vamos a ver cómo hablo No, mamá, mamá Vamos a ver cómo hablo Ya, 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 ya de hablar con un putito loco, a ver Habla, loco Si ¡Noo, mamá! ¡Jajajajaja! ¡Nooo, madre! No, mamá Algo le comproz a la nena, loco Lo dejó ahí y el money quitado estamos amarrados que tú loco y la hermana yo sé que tengo los otros hijos unos rotos ya se echó de los astros este compa como lo ven loco déjame regresarlo el money jajajaja jajaja 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 jaja jajaja 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 Gracias. No me han volvido. Du servid, do pas yo? Pero, ¿verdad? Gracias, este es muy mejor. Bullsen, nada más bien, me confío que se tengo. No me loco ¿Qué pasa delante? Estaba muy calladito mi compito Yo no estaba en el jardín jugando tu hijo Ah bueno Ahora no me escuchas I'm salido I'm salido ¿Qué pasa delante mi compito? No me siguen 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 Y le voy a decir Te voy a decir No me siguen 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 Con malidad Lo que me compro mis tíos No me siguen No me siguen Aquí compadre No me siguen No me siguen No me siguen ¡Ah! No Te voy a decir No me siguen Me siguen el contrato y tú quedas en el aire para ver dónde cae y vamos a toda maquina por el loco hambre cayó ahí encima ahí arriba o la verdad sigo 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 a ver el posto aquí ya la agarré ya la agarré ya la agarré contacto vamos no calling for fire on my target this is loaded 20 good copy monster strike away found in lmg no 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 ¿Vamos por eso, güey? ¿No? ¿O qué? ¿Dónde? ¿Hay gente aquí en medio, güey? ¿Dónde está el killer? Mira, ahí hay gente Sí, están arriba, güey, vamos a chingar ¿Dónde está uno? Déjame ver si lo puedo rostrar, güey ¿Ya lo mataron? ¿Qué? Ah, me estoy saliendo Hay gente, va cayendo gente ¿Dónde? No sé Hay gente, hay gente, hay gente A la izquierda, man, ¿no? A la izquierda A la izquierda Todos están en la zona segura ¿Dónde está el killer? No, 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 no ¿Ya lo tienes? Sí Sí Aquí el hoyo, se metió el hoyo Aquí cayó otro, güey, no sé dónde quedó, güey Ahí va ¿Vas a salir por acá o qué? Ahí va, te tiró Bueno Agarra el chilo ¿Qué chato? Era medicano, güey No, madre, ¿por qué corre tan lento? A la izquierda Oh, a la izquierda 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 ¿Dónde está? en el bosque Están del lado derecho Están por ahí 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 No mames ¿Por qué no dice que estás peleando? No, pues apenas me sumé Ese chico me disparó con el sniper No está Están bien lejos No, están hasta acá El chico me volteó para acá y me mató Están por ahí Están en el gulag Están en el gulag Están en el gulag Están por ahí ¿Qué está? Que espantado Están muy agarrados ¿Puedes ganar esta pelea y regresar a la línea de frente? Pero si pierdes, ya te quedas aquí. ¿Puedes ganar tu libertad, soldado? ¿Puedes ganar esta pelea? ¿Puedes ganar esta pelea? ¿Puedes ganar esta pelea? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Puedes ganar esta pelea? ¿Puedes ganar esta pelea? ¡Ah, su puta más! ¡Nunca se murió! ¡Ah, fu**. ¿Puedes ganar esta pelea? ¡Ah, fu**. ¡No, fu**. ¡No, fu**. ¡Ey oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey oh! ¡No, fu**. o sea muro o sea muro chingudo mira no mas un luchito aqui esta lagando loco esta leyendo extramacion esta extramando que esta leyendo loco esta bien hola hola esta batiendo lexical espérate loco que aqui esta van a estos weyes esta desespero wey esta esperando otra vez que revivir vamos a meterla estara yo no 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 vamos a comprar la caja la No hay un centro No hay un centro No hay un centro No hay un centro Porque es un centro de centro Si hay un centro de centro Ahí carro 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 Que trae el carro Ayuda el cholo Lo van a matar a este wey Para tu yesta alí ¿Tú lo estás a pegar no? Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Cambia arma, cambia arma No, no No, no, no No, no Me vas a llegar a ser tu Te paso de delante Mami, se te atiré a uno No, mami Cállate no me Te acabas todo el cerdo No, no te he tenido No, no, no ayuda Los muertos Tampoco ayudan, loco Ay, güey, ¿salió? No, mami No lo sé, Ricky Un corto, loco La caja La caja La lupa, loco Ya está acá Ve por la lupa No, mami Mírala No, mami La lupa No, mami No, mami No, mami Ay, sí va a llegar la rata Ay Riena No, mami No, mami No, mami Está la de esa y otra No, mami 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 ¿Está marcado, loco? ¿Ya no puedes usar las armas modernas? En este modo, sí No, mami ¿O qué modo es? ¿O sea, hay dos? No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami No sé por qué manda que llego, güey Está más lejos Pero por qué se mira el culero, no se podría andar No, mami Esto es feo, ¿s? Eh, da el reflejo De reflejo Te reflejas, güey, en la tele, loco No, mami No, mi compita mexicana Está bien amarrado, loco Dale, barga, barga Pinche f*** A los dos, loco A los dos Corto Corto, loco No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami Badball, badball What's this gonna do? What's this gonna do? What's this gonna do? No, mami No, mami B Landsleh Ю Sabiendo que no, mami Te desapar- Te desapar- Te desaparició tu luz, loco Venía a probar un chalecito A la... ... era ya loco Como... ... me ha pasado ¡Oh, perfecto! en un coche en un coche en un coche en un coche ahora vamos a apetar ahorita ahorita ahora hasta que las dejes de jugar te lo mando aqui Si loco ¿Sue el mazo? ¿No me afecta? ¿A mi amor, a mi amor? ¿No me afecta? ¿Héxel? Es... ¿Puedes? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué ha subido esto? ¿Qué? Mira ahí adelante, va a quedar un luz, loco. ¿Ya lo viste? Uy, aquí estamos atos, la que quedó aquí está el carro. No, aquí está el carro, loco. ¿Aquí hay cosas? ¿Qué haces? ¿Quién es el carro? ¡Quién es el carro! 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 ¿Hay gente? ¿Están aquí? ¡Claro! ¡Bien! 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 Para allá wey Marking a rally point ¿A dónde quieres ir? Allá donde, marqué ahí wey, no está el signo de, de, de dinero, de los de ahí ¿Donde, loco? ¿Dónde? ¿Dónde está el dinero wey? No hay nadie, nada, 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 nada Un equipo enemigo ha matado, ¡está alerta! Un gato madre, me están dando, me están dando ¡Contacto, contacto, loco! ¿Dónde, dónde, loco? ¿De dónde, de dónde, de dónde? Oh, pues ahí nos estaban viendo ¿Dónde está el dinero, loco? ¿De ahí te están disparando? Sí Son los R aquí Un B1 ahorita Marca los, marca los para meterles el ataque Ya los vi, ya los vi Ya está por allá Vamos por allá, vamos por allá Airstrike, you are cleared hot Target appears hostile This is loaded 2-0 Copy, let's strike away Puta madre ¡Qué, qué, 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 qué! Esto es mangro, loco, es cabineo andalo, la cago ¿Cuál te has reído? Vos no me necesitas un chisito ¿Tiene que pagar un chisito de dinero? Marca, Marca, Marca a los dos a los dos loco en corto ya están ahí contigo estarás un chingo loco no man ve mexican ve mexican sube 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 retiende loco bueno tenían máscara ustedes no y me va a caer esa maya ahí está ahí está a la izquierda ah sí eres tú compito pelanchas te lo llevaste al puto al almacén también yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ese fue el compa? No, aquí está, o sea, lo sacó de la aplicación, ahí viene Déjame cerrar esta mierda de México, mi cholo ¿Me invites ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Te saco a ti o no me saco a mi? No me saco a ti. Este güey, ah ya lo vi. Este es lo que tienes que ir a ver. Este es lo que me saco. ¿Qué tienes que ir a ver? ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pones locos? ¿Ya van a jugar bien? ¡Suscríbete! ¡No, no me hablo, mi compas! No, 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 no. No, 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 no. I'm not allowed that to take a time... Está volando en el Nota, está volando Está en el ¿Los suplementos que estaban ahí? ¿Los de esa mierda? ¿Los armas? Sí, pero es una mierda Ahora no hay que quitar Ahí estoy viendo, voy a andar Uy, aquí, aquí, con nosotros ¿Los de esa mierda? ¿Los de esa mierda? ¿Los de esa mierda? ¿Los de esa mierda? ¿De dónde vendrán? ¡Nos de esa mierda! ¡Los de esa mierda! ¡Cai al chelva! Te 올라va en contraiga ¿V fella en contra Bev? ¿Tu puedo ver... no tiene cierto establishing Hay que ağ intimidar at doesn't що ¿ added dicho a que naciones han mascar viperenนนeltere? Yo creo que eso ¿La ur se y luchará at Larseurs se va a matar? 2-0, good copy. Buster strike away. ¿Está en el puerto? Ok, estoy en el puerto. ¿Está en el puerto? Voy a tomar el puerto. ¿Está en el puerto? ¿Está en el puerto? ¿Está en el puerto? ¿Están? No, se escuchan, se escuchan. Están saliando los dos. ¿Está en el puerto? ¿Está abajo? Hay uno. Hay uno. Ahí está, está, está. Sí, ese era un güey de los que venían cazando Puso rojo en los ojos, vamos a ver Ah, rojo el drone, güey Sí vamos a matar güey ¿Oye, escenaranja güey? ¿Puedes decir una naranja todavía? No lo veo, güey. Ah, mire, ¿dónde está este killer, no? No sé. No, acá están, acá están, acá están, acá están. Está al lado de mí. No se puede ver. No se puede ver si esto va a ver. Aquí están. Ah, no, me existen. No sé, es sobre estos. Fija para más, hijo. No, no hay que ver el enemigo No, no hay que ver el enemigo No, no hay que ver el enemigo No, pues si lo vi, güey No se ve un pájaro No se ve un pájaro No hay un pájaro, te va a dar la picotazo No, 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 no Un pájaro de la caja Un pájaro de la caja Uno No hay una pinche tienda, güey Ponte a ver las LEDs, güey Si no está, vale ¿Vale? No hay una pinche tienda ¿Ya lo gustan? ¿Ya lo gustan? Sí Las picaperas acá, loco No, no hay una pinche tienda ¿Tiene esto para acá, loco? Algo Ya nosotros Acá a estas tiendas Hay gente ahí No te acuerdo el parque, no te acuerdo el parque Oye, está disparando Una, dos, tres Ahí yo Lo mató, loco, lo mataste? Debajo, 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 debajo Sustraining fire Está rodeando, está rodeando How does the fuck? Pero díselo Un beso, ¿está en la mira aún? No, no, ¿dónde, güey? Hay otra, hay otra, hay otra Destination locked Hay otra danas Atae, un codech Va a subir, va a subir por tu izquierda Si? e slow Por ahí ¿ya está? Ah, ok, güey Oh, mi quemetla, me quemetla ¡Solete, loco! Está por ahí, a la derecha el otro ¿Queda todavía otro o no mames? ¡Maricón con la verdad! Ya no hay nadie, solo sigue ahí Ahí están, güey, están ¡Vamos! 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 Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ah! 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 ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Voltea para la izquierda! ¡Voltea para la izquierda! ¡Ay! ¡Qué culo! ¡Culo de madre! ¡Estás mamando, pinche! ¡Mira hasta a mi compito a Killer le vale verga! ¡Fue loco! ¡Vaya es que tienes toda la verga! ¡Vale! ¡Voltea para la izquierda de Killer! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? De arriba, me están disparando Me están disparando de acá arriba Va a comprar el loot, mexican ¿Dónde vas? Oh Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Está por aquí, está por aquí, está por aquí Está por aquí Está conmigo, killer Diemme, diem, 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 diem. Diem, 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 diem... You're heading back to base If your team has the cash, they can pay for the release No, diem ya bien amarrado está mi compa ya le he quitado el micrófono loco no puede ni hablar mi compa siquiera, detrás, 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 loco se salieron en una maquinita de ahí, dulce, ¿eh? del Amazon ¿no? ya se fue mi compa no y yo lo que se da medias partidas mi compa y yo lo que se da medias partidas y yo lo que se da medias partidas y yo lo que se da medias partidas Gracias por ver el video. 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 Gracias.